¿Qué es el reto de NBC? Yo creo que es muy importante llevarles a todo el mundo las historias, lo que está pasando. Está bien llevarles a ustedes la competencia, eso está bien. En cuanto a la logística, lo que nosotros hacemos usualmente es que buscamos los eventos que queremos brindar a nuestra audiencia, los ponemos en una grilla, creo que se dice en una grilla, y en ese grid nosotros después buscamos qué deportes caen en ciertos horarios basados en cuando se llevan a cabo los eventos en Londres. Entonces con ese cambio de horario hay que manejar dónde caen las competencias, el voleibol de playa, el voleibol de salón, el boxeo, el tenis. Hay que coordinar cada instante de los Juegos para que pueda quedar bien en nuestro plan de transmisiones. Mi gran gente de Houston, ustedes no se pueden perder la transmisión histórica de los Juegos Olímpicos Londres 2012 por Telemundo. De verdad que estamos haciendo lo mejor de lo mejor de lo mejor, la crema y nata, para llevarles a ustedes todas estas transmisiones a todos ustedes en casita. Así que estén pendientes, péguense en Atelemundo allá en Houston y no se van a perder ni un segundo de estos grandes Juegos Olímpicos aquí en su idioma español.